Hola, ¿Cómo les va? Mis divinas, mis divinos, bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art. Yo soy Diva Rubí y el día de hoy les traigo un tutorial acerca de cómo hacer unas carteritas con envolturas de jugo. Aquí están. Y desde hace mucho, mucho tiempo les quería yo hacer este tutorial. Y además se los quería hacer con mucho tiempo. Así que este video creo que no va a tener o casi no va a tener así como cámara rápida. Porque este tuto quiero que lo vean muy, muy cuidadosamente. Para que vean que yo no soy egoísta y estoy compartiendo cómo se hacen estas carteritas. Estas son de mi autoría. Ahora les voy a decir una cosa. Yo no las inventé. Hay gente que hace este tipo de carteritas. Pero el diseño y la manera en que yo la construí prácticamente es de mi imaginación o de mi experiencia. De errar, de acertar, hasta que me quedó bien, bien bonita, muy resistente. Y que creen, además de que se las voy a enseñar a hacer, las voy a estar vendiendo. Pero esa información la van a ver al final del video. Para que se queden a ver este tutorial. Pero primero se las voy a abrir. Se las voy a abrir aquí. Así son estas carteritas. Aquí tiene para guardar tu licencia. Trae para guardar dinerito y no se cae. El dinerito no se cae porque trae ahí un cierre de presión. Y tiene para guardar dinero aquí, acá, acá. Tiene para poner 10 tarjetas. Aquí 6 tarjetas y aquí otras 4. De esas del banco o de esas tarjetas que te dan la gente de presentación de negocios. Y causa sensación. Cuando yo voy a pagar la gasolina o voy al mercado y saco mi carterita, los cajeros y las personas que están alrededor me dicen, ¡Ay, qué bonita! ¿Dónde la consiguió? ¡Ay, es de jugos! Y llaman a la gente para que la vaya a ver. Entonces yo pienso que a la gente le va a gustar. Le va a gustar. Y este, miren, esta trae el motivo de Hello Kitty por aquí. Les voy a enseñar a hacer todo eso. Y entonces, pues yo me quiero ayudar económicamente. Así que si ustedes quieren comprarme, este, yo con mucho gusto se las mando a cualquier parte del mundo. Pero les digo, quédense hasta el final. Miren, tengo esta que hice también de... Este es Kool-Aid. Esta es... Son iguales, pero... Caprizun. Lo que cambia es la cinta decorada, que por ejemplo aquí usé doradita. Y el hilo con el que la coso puede ser del hilo que ustedes me pidan, que ustedes gusten. Y, pues si son batallositas de hacer, pero quedan muy bonitas, miren, ahí está mi licencia de Bella Genio. Y como les digo, aquí, aquí traigo por ejemplo un billetito. Acá traigo otro billetito, otro billetito. Y aquí adentro, mis divinas, miren, no se cae. Aquí adentro traigo moneditas. Así que, si quieren ver cómo se hace, y si me quieren comprar alguna también, los invito a quedarse a ver el video. Y de una vez, les pido, si gustan, que me regalen sus deditos arriba, que se suscriban, que toquen la campanita de notificaciones, y sobre todo me harían muy feliz si comparten mis videos en sus redes sociales. Pasen la voz. Ahora sí, conmigo será, hasta la próxima. Bye. Para hacer esta carterita, les voy a enseñar los materiales. Yo tengo este tapetito, ya está muy viejito, muy usado, pero me sirve mucho porque tiene las medidas en pulgadas. Cada, estos cuadritos, una pulgada. También tiene por acá atrás centímetros. Si no tienes esto, no te preocupes, simplemente con una regla, con una regla. También vas a necesitar tijeras, una de estas agujitas para descoser. Bueno, esto a mí me ayuda también. Vas a necesitar tape, tape, tape así, de este regular, transparente, normal. Un marcador. O también puedes necesitar un lapicito. Tu máquina de coser con tu hilo. Y vas a necesitar también 18 envolturas de jugo. Tienen que estar previamente bien limpiecitas, que ya no les salga juguito. Y si tienen por aquí restos del pegamento, con lo que le ponen, guardan ahí un popote, entonces aquí hay pegamento a veces, y este, y un plastiquito de donde sale el popote. Este también tengan cuidado de quitarlo. Miren, por ejemplo, aquí hay uno. ¿Ven? Esto. Hay que quitarlo también. Bueno, ya tenemos aquí nuestra materia prima, y vamos a empezar a hacer nuestra cartera. ¿Ok? Este, en algunas cosas yo lo hago, porque ya tengo la práctica, y en otros, pues sí tengo que tomar un poquito de medidas. Vamos a empezar por hacer la parte de afuera de nuestra cartera. ¿Ok? Vamos a necesitar seis. Para empezar vamos a necesitar seis. Y ahora lo que vamos a hacer, mis divinas, es que voy a tomar un poquito de tape. Voy a ir tomando tape. Y vamos a pegar muy bien. Vamos a hacer como que encastre un poquito. Estas, este, partecitas de aquí. Esas como pestañitas. Y las vamos a poner aquí, a juntar. Y vamos a ponerle aquí un tape. Esto es para irlo sosteniendo, y cuando cosamos en la máquina de coser, no se nos mueve, no se nos mueva, sea más rápido. Ahí está. ¿Ok? Ahora viene la, vamos a hacer otra igual. ¿Ok? Tú puedes poner, si tú quieres, la parte, la solapita esta, por arriba, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Eso no importa. El caso es que encastren así, para que cuando le pasemos la máquina de coser, agarre el hilo, pues las dos, las dos, este, envolturas de juguito. Y aquí también vamos a poner, también vamos a hacer lo mismo con esta. Este es un trabajo, que tiene bastantes pasos, y bastante paciencia, mis divinas. ¿Ok? Por eso, este, las voy a vender, porque si es un trabajo, que vale la pena. Bueno, ahora vamos a juntar, de esta manera, nuestros juguitos. Vamos a hacer que esta parte de aquí abajo, encastre con esta otra. así. Y así. Y también esta otra parte, lo mismo. Con esto, estamos haciendo, la parte de afuera, de nuestra carterita. Así. ¿Ok? Bueno, esta es la parte de afuera, de nuestra carterita. Ahora vamos a darle, bonitos acabados, para que nos dure mucho. En la parte de aquí, de los juguitos, miren, a ver, déjenme, ven como se abre, esto hay que coserlo, mis divinas, porque con el uso, se va a doblar, y se va a hacer feo. ahorita, lo que yo voy a hacer, es pasar la máquina, de coser, en línea recta, por aquí. ¿Ok? Es lo que voy a hacer, en este momento. Voy a juntar, todas estas piezas, con un zigzag, de aquí, hasta acá. ¿Ok? Y también vamos a darle, un zigzag, a, cada lugarcito, de estos. Y entonces, así vamos a terminar, de tener, por completo, nuestra parte, de abajo. Les voy a mostrar, nada más, con esta pieza, como es que yo uso, la máquina de coser, porque pues, eso es, muy sencillo. Entonces, este, acompáñenme, a la máquina de coser, para enseñarles, un poquito. Miren, mis divinas, esta es mi maquinita, de coser, ya es muy viejita, ya tal vez, va para, unos 18 años, conmigo tal vez, y, ya sé que ahora, hay muy modernas. Yo lo que voy a estar usando, es, la línea recta, y el zigzag. ¿Ok? Entonces, tú, en tu maquinita de coser, vas a tener que practicar, cuál puntada, le queda, a, a tus juguitos, porque no todas las puntadas, le quedan, algunas, este, no le, no le van a funcionar. Entonces, yo, por ejemplo, para hacer el zigzag, voy a poner la letra B, aquí, para hacer la puntada recta, yo pongo la, la, la letra A, pero ya depende de tu maquinita de coser. ¿Ok? Esta es la letra B, y para hacer el zigzag, además de la letra E, yo pongo, en, stitch width, el número 6, o sea, lo ancho, de la, de la puntada, la pongo en número 6, y dejo, en número 3, la, este, puntada, lo largo. Esto es lo largo, y esto es lo ancho. Y para hacer la puntada recta, aquí tengo que poner el número 3, aquí dejo el número 3, y acá voy a poner la letra A, que es la que voy a usar ahorita, y luego voy a cambiar a la letra B, para hacer el zigzag, la, la, el hilo que estoy usando, es un hilo común, normal, el que tú tengas, y en este momento voy a hacer esta carterita, con un hilo, azul turquesa, pero ahí es en donde tú le vas a poner, el adorno del hilo que tú quieras, no sé, el hilo va a ser un adorno, si tú quieres verlo de esa manera, puedes hacer rojo, puedes hacerlo amarillo, azul, el que tú quieras, ¿no? Yo lo voy a hacer en azulito, porque yo veo que aquí, estos fuguitos, tienen ese color azul por allí, ¿no? pero pues igual podría ser los de rojo, para que combinara con la frutita, esa que está ahí, es una cerecita, o anaranjado, etcétera, ¿no? Bueno, ese es ya a tu gusto, bueno, voy a empezar a coser, para darte la demostración, bueno, espero que se note bien allí, bueno, primero lo que vamos a hacer, mis divinas, es coser toda la, la parte de aquí, la más larga, la de medio, y para eso, voy a poner la letra B, el número 6, para hacer un zig zag, y igual como si fuera tela, vas a empezar con un remache, aquí sí te quiero decir, que te vayas despacito, porque a veces, el hilo se rompe, o no agarra el hilo de la bobina, el hilo de la bobina de abajo, así que aquí tienes que ir despacito, vamos un poquito en reversa, para hacer el remache, y vamos despacito, y vamos vigilando nuestra puntada, mis divinas, porque a veces, no la hace, así despacito, siento que sí la va haciendo, y aquí vamos viendo, cómo va quedando nuestro, nuestra, nuestro zig zag, y te fijes muy bien, que vaya agarrando, todo lo que ya pusiste, con este, con el tape, las dos partes, de tus juguitos, ven por ejemplo, aquí no quiso agarrar bien, no sé si, aquí hay una puntada, que no quiso agarrar bien, entonces yo sí, me voy a regresar ahorita, un poquito, ahí, les digo, es un poquito trabajosito, y vamos a seguir, es que como es un material, diferente, a veces la máquina, no lo quiere agarrar, miren otra vez, otra vez me hizo eso, no quiso agarrar el zig zag, ok, tengo que fijarme muy bien, ahora sí, lo quiso agarrar, si tienes una máquina, de esas que son comerciales, porque esta es casera, una máquina comercial, es más fuerte, y te va a trabajar mejor, ven como, como aquí no quiso agarrar la puntada, yo sí me regreso, eso es un poco batallosito, pero, si queremos que nos quede bien, nuestro trabajo, hay que irlo vigilando, a lo mejor, mis divinas, si le pusiera, un hilo más grueso, y una aguja más gruesa, tengo que buscar, a lo mejor, batallaría yo, un poquito menos, miren aquí, despacito, ven, ven, aquí se le salió el hilo, entonces tengo que volver a ensartar, luego voy a ver, cómo me va con un hilo más grueso, y una aguja más gruesa, pero ahorita, en este azul, que yo quiero, nada más tengo así, bueno, ya ensarté, y, vamos a continuar, en donde me quedé, aquí, hago un poquito de remache, además, mis divinas, esto es una manualidad, ven, entonces, las cosas hechas a mano, a veces, no son tan, tan perfectas, pero son muy, muy bonitas, yo aprecio mucho, lo que es hecho a mano, ok, y miren, ya quedó ahí, bien bonito, el zig zag, si ya alcanza a apreciar, bueno, vamos a quitarlo, y ahora, este, voy a pasar también, zig zag, aquí y acá, para armar, la carterita, aquí se me metió, el hilo, ah, no tener más cuidado, ya ven, ya nos quedó, esta pieza, y ahora, mis divinas, de la parte de acá arriba, que les enseñé, que se abre, para darle un mejor acabado, voy a poner, mi máquina de coser, en línea recta, en el número 3, y aquí voy a pasarle, una costura, esto es para darle, un buen acabado, a nuestro trabajo, como que en recta, es un poquito, más fácil, y de la parte de abajo, mis divinas, que también tiene eso, aquí así, ven, eso no es bueno, aquí también vamos a pasarle, una costura recta, oh, pero miren, otra, otra vez, se salió el hilo, de la aguja, ok, ahora sí, vamos a ponerle, ok, bueno, eso así, como voy a estar, cosiendo las piezas, y ahora, pues ya nada más, les voy a ir enseñando, como la voy armando, y ya cada vez, que le haga una costura, les voy a avisar, y les voy a enseñar, en el video, eso nada más, fue como para, hacerles una demostración, de las costuras, bueno, que sigue ahora, en el paso a paso, que hay que cortar, todos, todos los hilitos, todos al ras, todos los hilitos, ahí sí se van a entretener, recortando hilitos, vamos a quitar, todos los hilitos, y es mejor, que lo vayan haciendo, por partes, para que al final, no se les junten, un montón de hilitos, sobre todo, a mí, verdad, que, que este, mi, mi máquina de coser, enmaraña, los hilos, un poquito, bueno, así le vamos a quitar, bien, todos los hilitos, porque como son, para vender, mis divinas, o para regalar, también, verdad, lo que ustedes quieran, pues hay que hacer, lo más bonito, y lo mejor acabado, que se pueda, ok, bueno, y ahora, con el descosedor, o con lo que tú, te acomodes, vas a quitar, todos estos tapes, que le habías puesto, te acuerdas, todos estos tapes, con un poquito de paciencia, los vas a ir quitando, como tú te acomodes, hay que quitar estos tapes, yo les voy a sugerir, yo lo hice ahorita, a lo mejor, porque no me concentré, por estar viendo, la cámara, y el video, cuando cosan, esta parte, esta, parte de afuera, de la, de la carterita, mejor cortan, este, cosan, la de este lado, mis divinas, para que, el zig zag, quede, centradito, aquí, nada más que aquí, yo me equivoqué, ven, así que, esto es de estar, errando, y volver a hacer otra, hasta que nos quede, lo mejor que se pueda, entonces, una disculpa, por ese error que cometí, pero ahorita, ya se los estoy aclarando, ya ven, la, mi máquina de coser, quedó acá arribita, porque lo cosí, de este lado, verdad, tienen que coserlo, de este lado, para que el zig zag, quede, sellando, esto de aquí, solo para que, tenga un mejor acabado, y no se abra, entonces, ahorita, lo que yo voy a hacer, es que, le voy a tener que pasar, por aquí, la máquina de coser, otra vez, y este, y bueno, no es este, nada, que no tenga remedio, bueno, voy a hacer eso, y le voy a seguir quitando, todos los, este, tapes, estos que les había puesto, toda esta cinta, y ahorita, regreso para enseñarles, cómo me quedó, pues ya corregí mi error, ven, ya pasé la máquina, de coser, por las juntas, de la parte de afuera, o sea, de la parte, del dibujito, y las que hice anteriormente, pues allí las dejé, no las descosí, y si las descoso, pues lo único que pasa, es que quedan los hoyitos, no hay ningún problema, entonces ya, así está nuestra parte, recuerden, son seis juguitos, ok, ahora vamos a hacer, una, porta, tarjetas, que va a venir aquí, de este lado, y para eso, voy a necesitar, dos, dos de estos, cuatro, perdón, uno, dos, tres, vamos a necesitar, cuatro, ok, y las medidas, que yo les voy a dar, para hacerlos, son, miren, de la parte, de aquí abajo, ok, de esta parte, no de esta, de esta, así, vamos a, a este, a sacar de aquí, dos pulgadas, acuérdense, que mis cuadritos, estos son dos pulgadas, si ustedes no tienen esto, agarren una reglita, ok, entonces yo voy a marcar, aquí mi juguito, acá mi otro juguito, voy a tomar otro, y voy a hacer otro, de dos pulgadas, aquí lo voy a marcar, acá lo voy a marcar, ok, entonces lo que yo hago, a ver, voy a acercar un poquito más, la cámara, lo que yo hago es, ahí en donde puse, las señalaciones, allí voy a doblar, mi juguito, bien, bien derechito, lo voy a doblar, este también, ok, y vamos a, doblarlo también, y ahora, ustedes lo pueden cortar, con la regla, o con las tijeras, o con un cúter, así, voy a cortarlo, con las tijeras, ay, con estas tijeras, no, esas, ok, estas son mis tijeras, de manualidad, les digo, les digo, porque yo uso, unas tijeras especiales, para lo que son, este, cartones, plástico, y todo, y estas otras, son mis tijeras especiales, para tela, para tela, y para hilos, así que esta no la uso, para hacer, este tipo de manualidades, ok, y voy a recortar, este otro, ok, pues estos, estos, son de dos pulgadas, ok, y estos, los voy a reservar, estos no los vayan a tirar, nos van a servir, para hacer otras piezas, y de este, vamos a hacer, dos y medio, vamos a poner aquí, nuestro juguito, y dos y medio, en vez de, de este, de dos pulgadas, como este, que es de dos pulgadas, este vamos a hacerlo, de dos pulgadas, y media, dos pulgadas, y media, dos pulgadas, y media, y con esta misma, yo puedo doblar, aunque no le haya hecho, una marca del otro lado, simplemente me voy, derechito, por aquí, ¿no? ahí está, y, aquí, dos y medio, vamos a comprobar, ok, y aquí, vuelvo a cortar, esto, esto también, lo reservo, entonces, aquí tenemos, estas cuatro piecitas, esta va a ir aquí, esta va a ir aquí, y, y, se supone, que aquí, adentro, tiene que caber, una tarjetita, entonces, lo que yo voy a hacer, mis divinas, acuérdense, que esto tiene aquí, así abierto, a estas chiquitas, voy a ir a pasarles, individualmente, la máquina de coser, en recto, para cerrar esto, ahorita regreso, voy a hacer eso, bueno, aquí les muestro, ya les pasé, la puntadita, para que quede aquí, cerradito, y ahora, lo que vamos a hacer, es, que en las piezas, más grandes, vamos a poner, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerlo, muy derechito, que embone bien ahí, y de este lado también, así, por eso les digo, que las tuve que coser primero, porque ya cuando las ponga aquí, ya no las, ya no las iba a poder coser, de la parte de acá arriba, ok, ahí quedó, perfecto, bueno, y ahora, las tengo que, poner aquí también, que encastre esto, con esto, así, y voy a pasarle, la costura, a estas, que también se abren, aquí, voy a pasarles, la costura, a estas dos, y ahorita regreso, entonces, ya nos quedó así, mis divinas, ven, ok, ahora vamos a tomar, nuestra pieza, y se acuerdan, que la parte de acá, arriba, esta va a ser, mi parte de arriba, porque los juguitos, van, así paraditos, acá atrás, la voy a voltear, y voy a marcar aquí, dos pulgadas y media, ahí están, para mí, estoy midiendo, dos pulgadas y media, espero que se alcance a ver, si no, lo hacen con su reglita, dos pulgadas y media, aquí le voy a marcar, muy bien, muy bien, ahí voy a hacer, un doblez, un doblez, que me va a servir, de guía, nada más, mis divinas, ok, a las dos pulgadas y media, ok, bueno, ahí a las dos pulgadas, y media, aquí, es en donde yo voy a poner, esto, ok, aquí voy a ponerlo, y le voy a poner aquí, para que no se me mueva, ok, ahora les voy a decir algo, esta parte, en especial, por ejemplo, hay tarjetas más grandes, mis divinas, por ejemplo, aquí yo tengo, a ver, les déjenme ver, donde puse, esas tarjetas, que son más grandes, ya no se por qué, las hacen más grandes, todas deberían ser, del mismo tamaño, ok, miren, por ejemplo, esta que es de un negocio, no, y esta es de una tienda, como una tarjeta de crédito, y ven como, es un poquito más grande, entonces, si yo aquí, le hago un zig zag, una tarjeta, de estas grandes, ya no me va a entrar, ya no me va a entrar, con facilidad, entonces, aquí, yo lo voy a pegar, con una línea recta, ok, y luego, aquí abajo, le voy a hacer, un zig zag, ok, y, ahorita regreso, entonces, ya saben, aquí recto, y aquí abajo, zig zag, aquí estoy de regreso, y les muestro, que ya le pasé, la máquina, de coser, por aquí, ya pegué, esto, y en recto, y aquí, ya le pasé, el zig zag, ok, vamos a comprobar, que aquí, nos quepan, nuestras, este, credenciales, ok, o, estas cosas, de negocio, que nos dan, ok, bueno, yo aquí, a esta parte, de aquí arriba, no le voy a pasar, un zig zag, sino, que para que no, me vaya a quedar, justo, sacar, estas, que son más grandes, de la parte, de aquí, le voy a cerrar, con, también, una puntada, recta, voy a hacer eso, y regreso, se los estoy haciendo, así despacito, mis divinas, para que vayan viendo, cada detalle, claro, ustedes ya luego, van a ser bien rápidas, las que quieran hacerlo, y lo van a hacer, pues, sin tanto, complicación, como les estoy explicando, en este momento, pero es que, este es un tutorial, y los tutoriales, me deben ser, explicados, paso a paso, ya estoy aquí, de regreso, y ahora sí, ya quedó, mi partecita, de acá arriba, entonces, miren que bien, aquí me van a quedar, a quedar, uno, dos, tres, cuatro tarjetas, cuatro credenciales, miren que bien, entran y salen, aquí, puedes poner, y aquí, puedes poner, esta otra, miren que bien, hay bastante lugar, verdad, aquí, cuatro tarjetas, cuatro credenciales, bueno, ahora vamos a hacer, algo que va a venir, aquí, de este lado, ahora vamos a tomar, dos juguitos, y los vamos a, a poner, así, de esta manera, lo que vamos a estar usando, es la parte de acá, de donde está el popotito, y lo que yo voy a medir, mis divinas, es, voy a poner mi regla aquí, y aquí yo le hice una marquita, a mi, a mi regla, les voy a enseñar, es la medida que me salió, le voy a marcar aquí, miren, o sea, a las cuatro pulgadas, con, que es esto, una octava, o un cuarto, no sé, no sé, pero es, una, dos, tres, en la cuarta rayita, mis divinas, ahí, es en donde yo voy a marcar, mis juguitos, aquí, este si lleva una medida, un poquito diferente, y bueno, vamos a ver cuánto nos quedó, de acá para acá abajo, como que nos queda, una pulgada, pasando la media, un poquito más, es que yo no sé, de octavas, y de eso, mis divinas, y fui a la escuela, pero, ya se me olvidaron, esas cosas, ok, entonces, allí, en donde yo le marque, voy a doblar, y voy a cortar, esta partecita, si ya no nos va a servir, pero a lo mejor, para otros proyectos, diferentes, verdad, lo guardan, ahora si, tengo yo, estas dos piecitas, ok, creo que una me quedó, más grande, que la otra, si fíjense en eso, y, y si, una la corte mal, bueno, aquí la voy a, aquí la emparejo, bueno, a esto, mis divinas, como tiene esto, acá arriba, que se abre, para darle un buen acabado, miren, esto se abre, esto no me va a gustar, entonces, yo ahorita, lo que voy a hacer, es que, voy a unirlas, así, encastrando, como siempre, solapita con solapita, voy a pasarle aquí, la máquina de coser, recta, y también acá, para que me quede, formadito, esto, de buen acabado, y nos esté abriendo, ahorita regreso, y nos queda, esta pieza, se acuerdan, de los que, de los sobrantes, que tenemos, tenemos todos estos sobrantes, se acuerdan, de estos sobrantes, ah, pues vamos a necesitar, no estos, sino los que tienen, aquí arribita, el popote, que en este caso, tú deberías tener, cuatro, pero vamos a necesitar, otros dos más, ok, así que vamos a tomar, otros dos, juguitos, ok, otros dos, juguitos, y aquí, vamos a hacerles, un corte, de, dos y medio, mis divinas, aquí está, bueno, aquí así, aquí, espero se vea la cámara, a ver, ahí se va a ver, vamos a ponerle, uno, dos y medio, ok, a todos estos, dos y medio, a estos sobrantes, uno, dos y medio, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, vamos a cortar, a esa medida, a la medida, de dos y medio, aquí la marque, seis partes, del juguito, y aquí, aquí están nuestras 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 las vamos a poner de esta manera aquí si voy a tomar la regla voy a tomar la regla y voy a poner media pulgada, ven que aquí está la pulgada aquí media pulgada, ahí a la media pulgada voy a poner uno y lo voy a pegar con la media pulgada los voy a ir, que coincidan, que encastren ahí está, ahora otra vez otra media pulgada y volvemos a poner otro juguito con más tape y así voy a seguir poniendo las demás y bueno una vez que tenemos aquí nuestros 6 piececitas vamos a tomar esta que hicimos anteriormente ¿se acuerdan? y aquí vamos a dejar que viene siendo como casi casi una pulgada pero no es toda la pulgada ¿verdad? es como, ay no sé aquí antes de llegar al 1, 1, 2, 3, 4 aquí, aquí vamos a hacer una marquita mis divinas son medidas un poquito raritas pero vamos a ver cuánto quedó de acá para acá ah miren, de acá para acá es más fácil porque nada más, como ven que sean 3 y media pulgadas de acá para acá 3 y media y 3 y media entonces allí mis divinas lo que van a hacer es que van a tomar estas recuerden que los popotitos estos las aberturas de popote van de este lado tomamos esta parte que hicimos y aquí en las marquitas estas que le hicimos ¿se acuerdan? de 3 y media para acá aquí voy a poner esto lo más derechito que se pueda y ahora sí con cinta tape me voy a asegurar de que quede allí así ok, ven o sea que la parte de acá abajo quede derechita y ahora lo que voy a hacer es que le voy a pasar la máquina lo veo como un poco chueco pero a ver creo que ahí está mejor ok le voy a pasar la máquina de coser recta mis divinas por aquí y por aquí ok y además ahí se va a ir cerrando todo esto que a mí no me gusta y ahorita regreso suscríbete y dale like suscríbete y dale like suscríbete y dale like suscríbete y dale like ¡Woo!